Desde España, Rafael envía un mensaje invitando a todos los peruanos para que se inscriban, para que sean donantes. Él incentiva la donación de órganos. Rafael fue una de las personas que tuvo necesidad de un trasplante de invernadero. Gracias a ese trasplante, él está en este momento bien de salud. Y gracias a eso, sigue trabajando y deleitándonos con su música. El 7 de octubre lanzó su nuevo disco, De Amor y Desamor. Un disco donde recopila todas las canciones hermosas que él ha hecho en el transcurso de su trayectoria. Y tiene, está regrabado con la Sinfónica de España. ¡Gracias! 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 Para recordaros que el próximo día 18 de octubre tenemos nuestro tercer festival. Quiero, quiero, organizado por el pueblo rafaelista toda una vida. Ellos y yo estamos muy involucrados en este asunto para que salgan los otros pasos. Ser donante es lo mejor que se puede ser. Regala vida con la pilla. Un aplauso para Rafael, por favor, que se tomó el trabajo de hacer un video y enviarlo al pueblo peruano. A todos nosotros los peruanos nos invita para que seamos donantes. ¡Gracias! ¡Gracias!